¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es Tribuna TV y esta es la información. A unos días de que comience el tianguis turístico en Puebla, el centro histórico ya sea lista para ofrecer su mejor rostro. Vea este reportaje de Leonardo Torija. Sin lugar a dudas, uno de los atractivos más importantes del primer cuadro de la ciudad de Puebla son los portales Hidalgo, Iturbide y Morelos, sitios donde diariamente se concentran miles de personas que disfrutan de los restaurantes, bares y cafés que desde principios del siglo XX brindan entretenimiento y recreación tanto a los poblanos como a sus visitantes. Por ello, y debido a su importancia, el Ayuntamiento de Puebla, en coordinación con los empresarios del lugar, planearon el reordenamiento de los pórticos para brindarle mayor comodidad, pero sobre todo movilidad a las personas que decidan contemplarlos. De esta manera, a partir del 28 de febrero, los comerciantes deberán limitar la colocación exterior de sus mesas y dejar dos metros y medio sobre el pasillo de los portales para el paso de los peatones. Es decir, la autoridad ya no permitirá la saturación del mobiliario. Debe existir un pasillo de 2.5 metros aproximadamente entre mes entre lo que viene siendo arcada y la fachada propiamente de cada negocio, de retirar ciertos fustes o algunas acciones que estaban inclusive en mesas sobre el concreto hidráulico propiamente de lo que viene siendo el pasillo de los portales. Además, la nueva norma técnica nivela el audio de cada local y no permite que el personal ofrezca menús en la vía pública. La intención es evitar que la gente se incomode por estas acciones. Tener un color uniforme en cada uno de los locales, porque propiamente es un área de servicios, no es otro mercado, por decirlo así. Que la gente de los negocios no estuviera ofreciendo los menús, no estuviera molestando, digamos, al turista. Y algunas otras acciones que nos permiten finalmente tener este ordenamiento. Pero eso no es todo. El ordenamiento tampoco contempla la colocación de sombrillas con publicidad. Estas deberán ser de un solo color y los puestos de periódicos también serán reubicados. La meta es que estas modificaciones se cumplan a la perfección antes del tianguis turístico, es decir, previo al 17 de marzo. Vienen muchos turistas en el tianguis, vienen los turoperadores, etcétera, las agencias de viajes. Y lo que queremos es vender a nuestra Puebla como producto para que en los próximos meses tengamos turistas potenciales que sean efectivos y pueda tener una mayor derrama económica a Puebla. Es importante mencionar que para mantener bella la zona, el ayuntamiento diariamente recolectará la basura a una hora determinada y construirán algunos sanitarios públicos para evitar que la gente entre al baño a los negocios. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Hasta aquí la información, gracias por su atención. Le recuerdo las cuentas habituales en Twitter, arroba Fer Maldonado número 15, arroba Tribuna Medios, arroba Factory TV y muchas gracias por su atención.